¿Ustedes conocen a Joel Castillo? Quistas el nombre no se te haga conocido, pero en las redes sociales se hace llamar Un venezolano de 26 años de edad que decidió irse a otras fronteras en busca de un sueño Conquistar la sonrisa de muchas personas Y hoy nos cuenta, ¿Cómo inició este viaje que lo hizo tan popular? La verdad pienso que lo mejor siempre está por venir, lo peor, no creo en eso Creo que todo lo que he vivido en este proceso me servirá para crecimiento como persona ya Y en un futuro como artista Mira, me considero de verdad una persona echadora de bromas De chamito con mis amigos, siempre me la paso chalequeando Me parece que es algo muy del venezolano, el chalequeo así el día a día Entonces, en mi vida privada me gusta relajarme, pasarla bien con mi gente Me gusta montar patinetas, ir para la playa Ya dentro de mi vida profesional estoy viendo cómo vivirla Para que me agarre el parado y así no tenga ningún tropiezo Y estar preparado ante cualquier circunstancia El equipo de trabajo siempre hemos sido Angelo Sansi, Piquín, Armando Delgado Altos panas, sin embargo más que amigos, mis hermanos Al llegar ya a los Miami, o a Miami Me recibieron todos con los brazos abiertos, todos los influencers Y estoy más que agradecido con ellos por haberme abierto las puertas Y sin embargo darme oportunidades y súper agradecido Frases como Son una de las palabras y frases que hizo popular a este venezolano Quien le agradece a todos los influencers que lo recibieron con tanto cariño Entre ellos Marco Música Quien el Día de los Inocentes Le jugó una pequeña broma Que se hizo viral por las redes sociales Día de los Inocentes Y no lo podíamos pasar de la mesa Agarramos al influencer del Goldo pasado Hicimos una broma Carlos, te buscas señal de las flacas ¿Me puedo tomar una foto contigo? No, te cuidas Mira, yo no sabía cómo reaccionar Yo en todo momento pensé que ese era el noviecito de Carlos Y yo decía Bueno, esta chama quiere conocer al verdadero Goldo pasado No, mentira, mentira, mentira Siempre fue algo así que nunca me imaginé que podía pasar Hasta que salí y viví en el mar corriéndose Y bueno, todo el mundo sabe que caí Y nada más les voy a decir Estén pendientes Porque se viene la revancha Se viene la venganza del Goldo pasado Hablaba a estos muchachos que no te escuchan Papi me refirió para ir a surme con mis mejores amigos Porque hoy cumpleaños Mira, estoy el cifrinito de este Nos puede pasar Papi, nosotros también podemos ir Papi ¿Verdad, Goldo? Mano, si tal no puede pasar a suelo Bersia, le bérmoles, herba En la de Bersia, le bércole, le bércole Siempre fui un común tranquilo Algo tremendo Le saqué demasiadas canas a mi padre Algunos profesores también Sin embargo, personas por ahí Siempre estoy pendiente de todas las personas que me escriben Para ver qué ideas son buenas Y en qué me pueden ayudar Muchos seguidores me envían ideas Sin embargo, las perfecciono Y las lanzo Lo único que les puedo decir es No hagan lo malo Persigan sus sueños Por muy difícil que parezcan Siempre tengan un norte, señores No existen limitaciones La única limitación que tenemos nosotros aquí en la cabeza Hay obstáculos en la vida Los cubales los tenemos todos Hay que sobrepasarlos Y nunca limitarse Nunca mente negativa Siempre con una sonrisa Y buena actitud Pasado Toma, toma Dame, dame Dame, dame Mama, que tú quieres Que me lleve el tiburón Toma, toma Dame, dame Dame, dame Mama, que tú quieres Que me lleve el tiburón Ví, ví, ví La, la, la La, la, la La, la, la